A ver lo que tenéis mañana en el PC ¿Qué no? Mañana tenemos que ir a recogirlo Ya lo tienen ¿A quién? ¿El qué? ¿Dónde? Chicos, momento bastante bastante decisivo Tengo miedo de estas dos leonas No tengo ni idea de lo que va a pasar Empezó el día y empezó así Chicas, yo ¿Puedo esperar de probar? Sí, por favor Soy vlogger ¿Habéis venido a una casa con un vlogger? Las chicas al principio no contestaban Pero ahora A ver, después de lo que pasó Obviamente entiendo que hoy estéis bastante jodidos La cosa es que No tenemos ni un céntimo He venido a preguntar ¿Qué vais a hacer? Intentar a llamar a los padres Me va a matar mi madre Y yo creo que lo mejor es llamarlos La verdad es que yo también pienso que La mejor opción es llamar a los padres Porque sinceramente No vamos a poder solucionar esto Tal cual entre nosotros Literalmente O sea, somos críos Viviendo literalmente solos Y no somos capaces de solucionar Este tipo de problemas No, yo no voy a llamar ni de coño Lo que sí que es lo mejor Voy a llamar yo a mi madre Pero si quieres Pero si es que lo mejor de todo es que Su madre Conoce a tu madre Es que son Son No sé Si es que No, por favor, tío Tenemos que buscar trabajo o algo Yo me voy a poner aquí Porque esto 100% Se tiene que grabar Vale Voy a llamar Yo lo único que puedo hacer es Literalmente a reírme de ellas Hola ¿Pero qué? ¿Estáis ready? Porque yo literalmente creo que no Antes de todo no olvides unirte a la TASQUAD Puntando este botón a la moda Y de suscribirse Siguiendome en Instagram Y usando el código harta Hola mami ¿Qué tal estás? ¿Qué tal amor? ¿Qué haces? Muy bien Aquí estamos En la habitación Dime ¿Importaría pasarme otros 300 euros A la cuenta bancaria? Perdona 300 euros Más ¿Para qué? Pues es que el otro día Conocimos a una chica Muy maja en la playa ¿Sí? Que si podrías hacerme el favor A ver ¿Cómo le voy a mandar 300 euros Para una chica que has conocido en la playa? Es que ella no se lo puede pedir a sus padres Porque Dile que le ha robado el dinero ¿Cómo que no lo puede pedir a sus padres? Dile que son alpinistas Y está de Berks Son alpinistas y están de Berks Buenísimo Tus padres son alpinistas Y están en el Everest Y no tienen cobertura ¿Sabes lo que te quiero aquí? Perdona Que no tienen cobertura Que están en el desierto Y pásame con la chica Te voy a hablar con ella ¿Qué quiere que le pase a la chica? Dile que Es sorda Es sorda ¿Cómo te comunicas tú con ella? Si es sorda ¿Qué? Dile que no me comunican Tremete la libreta Y tienes una libreta Para comunicarse con ella Es que tengo una libreta Para comunicarme con ella Una libreta Para comunicarme con ella De la hija mía Y yo, no sé ¿Me estás mintiendo? O sea, hay algo que no cuadra En toda esa historia, ¿no? ¿Qué me estás contando? Ey, no ¿Cómo te voy a estar mintiendo? No sé Es que me parece un poco rara Que si están en Everest Sus padres Que si son sus otros mudos Que si no sé qué Serán casualidades Es que no sé Para que yo te di como una cantidad buena Para pasar el tiempo de las vacaciones Que ibas a estar fuera Tengo que necesitar Tengo que volver Es que es urgente Lo necesito mamá, por favor De verdad, por favor Hija mía, no sé Luego lo devolverá Ya, no Pero yo no la conozco a la chica Y tampoco sé quién es Hazlo por mí, por favor Que luego te lo devuelvo Te lo juro No sé, hija mía Me lo tengo que pensar Ya te vuelvo a llamar O 100 por lo menos Y aunque sean 100 euros Necesita dormir en un piso Porque han entrado unos cupas en su casa Claro, unos cupas ¿Nos cupas? ¿Pero qué historia me estás contando? Es que es la verdad Se quedó sin dedo ¿Sí? Es que necesitas casa No que se quede en la calle a vivir Vaya historia O sea, estáis montando Es que, es que Ni Cervantes Ni Cervantes con el Quijote Se está montando Más molinos Que estas dos chavalas Si vosotros creéis Que todos son risas Y gracias Estáis muy equivocados Adiós Y piensatelo A ver, yo a mi madre No voy a llamar ¿Qué te ha dicho al final? ¿Por qué has quitado la tabla? Pues básicamente Me ha dicho que Que llama a la policía Que se vaya con él La libreta Llama a la policía Joder Tenéis hasta la tarde Para encontrar una solución Yo no sé lo que vais a hacer Ojalá os vayáis de aquí Pero yo literalmente No tengo ni idea De lo que vais a hacer Probablemente ahora Veréis Lo peor Que me ha pasado Estando aquí Fijaros chicos Ahora mismo están Con un laptop Ahí en la terraza Comiendo algo O sea Literalmente No tengo ni maldita idea De lo que están haciendo Y de hecho es que estoy espiando A dos chicas Que es que literalmente Acabo de conocer ¿De qué están haciendo en el PC? ¿Qué están haciendo en el PC? ¿Y de qué se están riendo? Hola chicas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué trazado? ¿Sabes qué? Gracias Bueno Las gracias No me van a devolver Mis 15 euros Que me he gastado en la llave Ahora podéis entrar a casa ¡Felicidades! Que yo a vosotros No os iba a abrir Ni para atrás A ver lo que tenéis en el PC ¿Qué no? ¿Qué estáis buscando? Tanto que No puedo ni verlo yo De qué? De esto No ¿Me avisáis de qué? Que no ¿Me avisáis de qué? De nada Igualmente lo voy a saber después Que no ¿No ves que no? Tienes que saberlo ¿Qué tengo que saber? Nada Vete ya pesado Mira te lo cuento Que no Que no Que no Que no Para Tú me pillas Ya Deja de grabarnos ya Vete Es un pesado Para Para Putas psicopatas Tío Putas psicopatas Yo sabía que tenía que averiguar Lo que ellas escondían Y me dispuse A hacerlas esto Ellas ahora mismo están en la cocina Están viendo algo Con el maldito portátil Están por todo el maldito día Con el maldito portátil O sea Tiene que ver algo Con el portátil No me va a gustar el qué No me va a gustar el qué ¿Qué? ¿Qué están buscando? A ver Este o este Tenemos que ver Guardaban un grandísimo secreto Entonces decidido ¿No? ¿Pedido el qué? Ya tenemos que ir Contacto con ellos ¿Contacto con ellos? Sí, ya hemos hablado ¿Nos han hablado? ¿A quién? ¿El qué? ¿Dónde? Pues mañana Tenemos que ir a recogerlos Y ya sabes Ahí estoy escribiendo ¿Cómo? Ya lo tienen ¿Pero qué es? Ahora entenderé ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Las llevo espiando ya Un bastante, bastante Buen rato Y creo que me están ocultando Algo que es realmente Bastante, bastante tocho Y así de mal Acabo todo Para desestresarme Fui al Carrefour Que es una tienda aquí de España Donde se vende absolutamente de todo Y compré Uno de los objetos Más peligrosos Más motivadores para mí Para tranquilizarme un poco Y compadecerme Vale chicos Ahora mismo estoy en el Carrefour Lo estoy grabando desde la cámara del móvil Porque es que literalmente Si me ven con mi cámara enorme Pues la verdad es que Me echaría un poquito Mucho a la bronca Las primeras cosas que voy a comprar Son unas nerfs gigantes de Fortnite ¿Vale? Esto tiene una pinta De meter unos tiros increíbles Así que yo creo que Esta va a ser nuestra primera opción Vale chicos Y después nuestra segunda opción Creo que va a ser Es que quiero algo automático ¿Sabéis? En plan no quiero algo Que dispare bala por bala O sea quiero algo Que dispare así Papapapapapapa Tenemos esta escopeta de Fortnite Pero creo que dispara Simplemente bala por bala El cohete La verdad es que no me interesa Esto tampoco me interesa O sea tampoco es que me interese Nada de aquí Pero he visto esta La nerf ultra 50 euros Dale like porque me estoy dejando Un puto riñón aquí Estaros muy atentos Porque las nerfs Nos servirán en el futuro ¡Suscríbete!